No, nunca nadie me argumenta, nadie tiene una respuesta, ni siquiera una explicación No, porque todo tan callado, es que acaso te has marchado, todos huyen de esta situación Tengo que buscar la razón de tu silencio, tengo que luchar y afrontar este momento Ya no puedo más, o te encuentro, o estaré como un volcán Cerque mi sangre por adentro, estoy quemando en un infierno, dime que ya se cansa de aguantar como un volcán Voy a romper esta rutina, la que me ahoga día tras día, ahora verán de cuánto soy capaz como un volcán Voy a acabar con lo que sea, escupiré lo que me quema, o te tengo, o estaré como un volcán No, porque todo tan callado, es que acaso te has marchado, todos huyen de esta situación Tengo que acabar de entregarte lo que siento, tengo que gritar, o callarme este lamento Ya no puedo más, o te encuentro, o estaré como un volcán Cerque mi sangre por adentro, estoy quemando en un infierno, mi mente ya se cansa de aguantar como un volcán Voy a romper esta rutina, la que me ahoga día tras día, ahora verán de cuánto soy capaz como un volcán Voy a acabar con lo que sea, escupiré lo que me quema, o te tengo, o estaré como un volcán Voy a romper esta rutina, te buscaré por todo el mundo Y cuando se expresa de mi amor Tú verás que soy capaz, voy a romper esta rutina Escupiré lo que me quema, y estallaré como un volcán Tú verás que soy capaz Voy a romper esta rutina, me estoy quemando en un infierno, y cuando te encuentre Y tú verás que soy capaz Y tú verás que soy capaz, voy a romper esta rutina Te llenaré tanto de mi, y llegaré hasta tus ensarañas Y tú verás que soy capaz, voy a romper esta rutina Eres la infinita pasión Eres la infinita pasión, y volcán en erupción Y tú verás que soy capaz, voy a romper esta rutina La lava de tu volcán, me la quisiera beber Y tú verás que soy capaz 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 Gracias por ver el video.